Hola amigos sean todos bienvenidos al canal de El Chasto Antes de iniciar el video les quiero recordar a todos que no olviden suscribirse a este su canal También darle click a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos mientras yo lo voy subiendo Ok el día de hoy voy a hacer un video totalmente diferente porque llevo días en una situación un poco extraña Yo conozco, no conozco Perú en su totalidad He ido a ciertas partes de Perú, he ido a Lima, he ido a Cusco, he ido a ciertas ciudades De Perú, pero no he viajado tanto así dentro del mismo país para decir que lo conozco un 100% Ok, a Lima he ido por decir como unas 5 o 6 veces, a Cusco solamente he ido unas 2 veces creo Por temas laborales iba con bastante frecuencia a Lima y a Cusco Pero Pero siempre me había gustado Por temas de la comida, me encanta la comida peruana Me fascina el ceviche, los mariscos, es una cosa espectacular Espectacular, recuerdo que yo iba, compraba mariscos en un restaurante que estaba cerca del hotel El día anterior que me iba, lo pedía para llevar, lo metía en la maleta y me lo traía para Panamá Y ese arroz llegaba intacto, pero yo tenía que compartir con mi familia lo delicioso de la comida peruana Pero bueno, llevo como un mes, para ser sincero, un poquito más de un mes Oye, súper enamorado de una artista peruana O sea, me tiene mal, me tiene mal Yo no sé, pero es una cosa que no dejo de escucharla A cada momento voy en un auto, lo escucho Voy en el metro, lo escucho Voy por la calle, lo escucho O donde sea, estoy escuchando a esta artista Y nada más, y nada menos que Daniela Darkur Mi vida, Daniela Darkur Para mí, no sé, significa, no sé O sea, es una de mis artistas favoritas, se ha convertido Y estoy bien, 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 bien seguro de que esta chica va a lograr un éxito mundial Porque tiene muchísimo talento Y de verdad quiero felicitar a los peruanos porque apoyan a su talento Y eso es muy importante Porque nosotros los latinoamericanos no tendemos mucho a apoyar a nuestro propio talento Y nos gusta más el arte foráneo que nuestro propio arte Y pienso que ese es un punto que ustedes tienen a su favor De que apoyen a su artista nacional Cosa que tenemos que poner muy, 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 muy en práctica aquí en Panamá Pero bueno, yo les comento que la primera canción que escuché de Daniela Darkur Si no me equivoco Fue Adiós Amor No, perdón, fue probablemente Y fue probablemente porque estaba escuchando una banda mexicana Que canta la versión original de este tema Y me gustó el tema Entonces yo estaba bajando así en el buscador de YouTube Bajando y me topé con Daniela Darkur Escuché esa canción y mira, quedé fascinado, quedé encantado A mí me encanta la salsa, me encanta bailar salsa Por ahí le hago un videíto bailando Y yo quedé fascinado con Daniela Luego escuché Señor Mentira, Aesa Escuché Con Mi Amiga, me encanta esa canción Adiós Amor, entre otros Los Medli que ha hecho de canciones de la India Y me parece que una chica bastante sencilla Bastante humilde Y agradecida con todo su pueblo peruano De que la ha apoyado Y también el pueblo internacional Porque mira, era un panameño Enamorado del arte peruano O sea, Daniela Darkur se ha convertido en mi artista favorito Y estoy súper, súper, súper feliz Quiero que me dejen abajo en la cajita de comentarios Que a ustedes les parece Daniela Darkur Y si les gustaría que yo viera algún artista en específico Y del Perú o de algún otro país Que les parece interesante Que países de afuera también vean su talento Así que si ustedes quieren que reaccione alguno de esos artistas Déjenmelo en la cajita de comentarios Abajito yo con muchísimo gusto Les voy a hacer la reacción Amo a Perú Un beso a toda la gente de Perú Son fantásticos, son geniales Son súper maravillosos Un abrazo desde Panamá Los quiero mucho y espero estar pronto por allá Saluditos a todos Los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal!